Bienvenidos a la primera lección del curso de abdominales para corredores. En este minicurso vamos a ver cuál fue la rutina y los ejercicios que consiguieron mejorar en el estudio que os muestro aquí debajo, el tiempo en un 5000 en corredores. Las mejoras fueron en 6 semanas de 47 segundos frente al grupo que hacía el mismo entrenamiento pero que no hacía abdominales, un trabajo abdominal aparte y que mejoraron tan solo 17 segundos. Bien, en este breve curso van a ser 4 lecciones, esta es la primera, modo de introducción. La siguiente va a ser material que veremos, el único material que vamos a necesitar que es el balón suizo, balón de estabilidad, un apunte muy breve en cuanto hay que inflarlo, el tamaño y tal. Luego veremos los 5 ejercicios que utiliza este protocolo, explicados brevemente también en vídeo para que los veáis bien y los ejecutéis bien. Y por último veremos las rutinas que utilizaron, es decir, cuántas repeticiones hacían de cada ejercicio durante las 6 semanas que duró el estudio, que fueron variando de volumen, para que podáis llevarlo a cabo exactamente como fue en el estudio y con suerte que os ayude a mejorar vuestro tiempo en las carreras, vuestro tiempo corriendo. Bien, así que vista esta breve introducción vamos ya a la segunda lección con el material.